... Soy Edmond Dantes. Yo antes tenía otro nombre, y una mujer preciosa que me esperaba en casa a llegar a un trabajo poco cualificado de 12 horas en la obra. Una vida idílica que por alguien o por algo he perdido y he acabado aquí, en el Hotel Bairusso, con 30.000 almas, en lo más hondo de la vida. Aquí compartimos miseria, en un hotel piramidal, donde menos de 10 personas tienen todos los recursos y están en lo alto, banqueros, políticos, y luego otra planta en la que se encuentran los funcionarios, Power Flores, las policías, comisarios, funcionarios de todo tipo. Y después, una planta más abajo, están los someros que han sido desplazados por los de la primera y segunda planta, acabando en el sótano. ¿Ves cómo vive la gente en el sótano? Entre gallinas, con los animales por ahí, sin techos, sin agua y sin luz. Es horreo y apestoso este lugar y yo me he propuesto iluminar a estas personas y he subido a lo más alto. Hablé con el alcalde y les conté cómo vivía esta gente y ellos se rieron. Me cayeron las lágrimas de sus risas. Les dije que por qué lo hacían y me dijeron que porque podían comprobar sus teorías darbonistas. Sobrevive el más apto, el más fuerte. Ellos lo son y estos no lo son. Luego bajé una planta más abajo y hablé con el sacerdote y se felicitó, se frotó las manos y dijo que sentía envidia de estas personas. Le pregunté que por qué y me dijo porque estas personas tenían el cielo ganado. Los últimos serán los primeros. Me fui y cuando me iba me encontré con una preciosa funcionaria. Era una trabajadora social que me dio la mano y me dijo que sentía mucha pena de estas personas pero que papá Estado no podía solucionarse la papeleta. Que estas personas exigen muchos derechos pero tienen pocas obligaciones. Así que me despedí y descendí un peldo de más de la vida. Estuve con los obreros que me dijeron que la cosa estaba muy mal pero que seguramente estas personas serían malfeiners que cuando hubo trabajo no quisieron y ahora de aquellos barros estos lodos y que apartara la antorcha de sus ojos que no querían saber nada. Que me fuera de allí. Que ellos bastante tenían con sus problemas y con no acabar en esta situación. Así que he descendido con los más miserables. Con ellos estoy. Nosotros no tenemos todo perdido. Debemos lanzarnos a mordir con los dientes y con las uñas contra la sociedad. Debemos abatirla. Todos son igual de objetivos. Desde el hijo de un carpintero hasta el alcalde, un concejal del PP, un concejal socialista. Todos son. La sociedad no cuenta con nosotros. Acabemos con ella. Ese es mi mensaje para Año Nuevo contra la cohesión social.